Oh, 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 mmm Dice que no se siente segura, que no me conoce bien Que ser la primera niña es una locura Pero no aguanto las ganas de hacérselo Por eso es que yo quiero Pasar la noche contigo Quiero ser algo más que un amigo Quiero pasar la noche contigo Quiero ser algo más que un amigo Quiero ser algo más que un amigo La Baei, La Baei, La Baei, La Baei Es un menú mío, así la imaginé Luché pero ya así la encontré Es un menú mío, así la imaginé Me dieron como tal la soñé Bebé, my love Eres mi respiro y mi reacción Te hacieron conocer tu corazón Bebé, my love Con un beso lleno de pasiones Más llévame pa' otra dimensión Porque este mundo sé que está hecho para los dos Está hecho para los dos Ay, vente conmigo Difícil que encontremos gente como tú y yo Jamás como tú y yo Y por eso es que yo Quiero hoy pasar la noche contigo Quiero ser algo más que un amigo Quiero pasar la noche contigo Quiero tenerte sexy, semi desnuda Cómo aguantar tanta calentura Ya bésame un poquito a poco Lento así Vinimos a pasarla bien Baby Tú encima de mí Baby Yo encima de ti Los dos calientes Qué bien se siente No, 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 no hay nada igual Como amiga me ha tratado muy real A mí llegó la hora de hacer esto especial A lo natural Pasamos la noche y nos vamos hasta el final Eso te tiene Nadie lo tiene Toda esa familia estuvo guardando Eso te tiene Nadie lo tiene Solo porque es que estoy esperando Hoy Sé que este mundo sé que está hecho para los dos Está hecho para los dos Vente conmigo Y sigue con tu más gente como tú y yo Habrá como tú y yo Por eso es que yo Quiero Pasar la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo Quiero Pasar la noche contigo Quiero Ser algo más que un amigo Ser algo más que un amigo La, by, 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 by ¡Suscríbete!